Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy jueves, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Te casas o te unes a alguien que será fuente de luz en tu vida. Las experiencias negativas vividas en el pasado te servirán de experiencia ahora. Al tomar decisiones importantes, estarás más amorosa, comprensiva, flexible, adaptable, más que nunca. En el amor hay gratas sorpresas para ti. Tus números de suerte son el 50, el 12 y el 41. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo, colabora con tu familia, pero no te canses. Ni permitas que abusen de ti. Controla todo pensamiento que entre en tu mente y no te creas escenario trágico que no tienen que ver nada con la realidad. Tómate una pausa durante este fin de semana para recargar tus reservas de energía. Tus números de suerte son el 47, el 31 y el 25. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Entierre el miedo y enfrenta lo que llega a tu vida con fe absoluta de que tú serás el que va a triunfar. Lo inusual se hace ahora presente en tu vida y te va a llevar por el camino que nunca anduviste. Tus creencias se convierten en vivencias. Sentirás y verás a Dios en todo lo que te rodea. Tus números de suerte son el 15, el 26 y el 32. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Será el mejor orientador, la mejor psicóloga y amigo de todo aquel que necesite de tu luz. Es buen momento para probar fortuna y atreverte a realizar todo aquello que te atemorizaba. Nada te será imposible si así te lo propones. Tendrás sueños, premoniciones acertadas. Y en el amor, algo bueno te llega a tu vida. Tus números de suerte son el 10, el 29 y el 18. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Te sentirás feliz con todo lo que tú tienes y no ambicionarás aquello que nunca te haría feliz. Todo ser que entre en tu espacio será mensajero divino para despertarte a nuevas realidades en el mundo de las relaciones humanas. Se acabó por fin tu papel de víctima. En el amor llegan sorpresas inesperadas. Desde hoy proponte ser sexy, coqueta y muy atrevida. Tus números de suerte son el 39, el 14 y el 2. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Cuando reconoces tus equivocaciones y recuerda que tienes que cuidarte en el amor, recuperadas tu estabilidad y tu perdurabilidad y compatibilidad con tu ser amado, tu amor será más espiritual que físico. Todo lo perdido en años se va a ser devuelto con creces y en el amor podría llegar la sorpresa de tu vida. Desde hoy proponte cuidar tu salud. Vamos a caminar al aire libre. Busca tu salud. Y tus números de suerte son el 1, el 33 y el 17. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Los sacrificios del pasado serán como semillas que darán buen fruto. Pones tu mente, corazón, tu hogar y tu labor sentimental en orden. Te atreverás a ser feliz sin sentirte culpable. Tus horizontes se expanden y el rumbo de tu vida cambia. Aprovecha toda racha de buena suerte y todo lo que te llegue a tu vida. Si eres positiva, va a salir bien. Deja la timidez, que el éxito depende de ti. Y tus números de suerte son el 7, el 10 y el 22. Scorpion, 23 de octubre al 21 de noviembre. Te ganas el corazón de aquellos que trataron de destrozarte. Te asociarás ahora con personas importantes que te aceptarán tal y como eres. Cuida tu nivel de energía para que puedas desempeñarte exitosamente en todo lo que tú hagas. Espera uniones saludables y muy prestigiosas en el amor. Cuídate mucho que te quieren traicionar y cuida tu salud. Camina. Tus números de suerte son el 16, el 3 y el 44. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Podrás volar ahora con tus propias alas hacia tu destino. Trabajarás en lo que realmente te hace feliz. Oportunidades para demostrar tus talentos. No te faltarán, podrías enfrentar algunos contratiempos en el día de hoy. Pero aunque todo te tambalee, tú te vas a mantener firme y vas a triunfar. Cuídate que el éxito llegará porque tú te lo mereces. Tus números de suerte son el 9, el 3 y el 6. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. No importa tu edad, ni cómo luzcas, atraerás admiradores. Estarás hoy como un imán al hierro. Estarás o te sentirás en mejor disposición de disfrutar de la vida. Así como de lograr esos sueños aparente imposibles. Te impondrás como fuente de personalidad. Y hay gratas sorpresas para ti. Desde hoy, proponte buscar tu salud. Ser feliz. Que tú puedes ser feliz. Estarás, recuerda, como un imán. Todas las miradas estarán en ti. Y tus números de suerte son el 15, el 8 y el 24. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Descansa más, aprende a relajarte, a respirar profundamente. Evita pensar y hablar en exceso. Se impone que te recuperes tus energías descansando y desintoxicando tu organismo. Mantente atenta en las señales de tu cuerpo. Desde hoy, proponte cuidar tu salud. Comer saludable. No tomar ningún tipo de cola ni refresco de botella. Recuérdalo bien. Cuida tu salud. Camina al aire libre. Introduce en tu dieta más productos naturales. No te vas a arrepentir. Tus números de suerte son el 45, el 28 y el 31. Y si es 19 de febrero al 20 de marzo. Comienza el día con una nueva actitud mental. Entierra simbólicamente todo lo trágico de tu ayer. Y prepárate emocional y físicamente para nuevos logros. Nueva victorias. Hoy y desde hoy gozarás de mayor estabilidad en tus relaciones sentimentales. Toda unión se formaliza pececito. Y recuérdalo bien. Tú eres un ser divino. Triunfadora. Adelante. Que nada te detenga. Porque el éxito es tuyo. Tú te mereces ser feliz. Eres una persona extraordinaria. Y tus números de suerte son el 46, el 2 y el 19. Tu horóscopo personal todos los días aquí en mi página de internet. Elgobiernodelalinea.com Dale donde dice video y ahí lo vas a encontrar diario. Hasta mañana.